Bueno chicos, es muy prontito porque tengo que llevar a las niñas al coro y lo voy a hacer muy rápido. A ver si puedo cerrar esto. Zaroé ya está en funcionamiento a partir de hoy, como podéis ver, aquí abajo, donde pone mi nombre, ya tengo 22 céntimos solo con una encuesta que acabo de hacer. Ponéis cualquier búsqueda de lo que queráis, buscáis, y aquí ya os empiezan a salir formularios y los dineros que os van a pagar por hacer. ¿Vale? Tenéis una encuesta, que os dan 21, que esta es esta, encuesta Zaroé, que yo ya la he hecho, 21 céntimos con 6, tenéis otra encuesta por 0,9, también tenéis más acciones como cómo ganar un viaje, te dan 13, o Bixbox, te dan un euro con 57, vídeos aún no veo ninguno, ¿vale? Pero poco a poco le voy a ponerle porque acaba de ponerse en marcha. Si vais haciendo formularios y encuestas y todo esto, iréis acumulando, como yo, dinerito, ¿vale? Que más o menos es lo que suele pagar cualquier empresa, yo creo que incluso menos, digo, más que diga, porque YouTube, por ejemplo, por cada anuncio que salta son céntimos, pero muy escasos lo que te da, ¿vale? Así que nada, os invito ya a que podáis entrar ya a Zaroé, los que no estáis, os dejo el enlace aquí abajo, los que ya estáis, empezar a utilizarlo para empezar a coger dinerito, porque cada día se irá actualizando esto y podréis hacer más, dentro de poco saldrán vídeos, saldrán visitas, etc, 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 y espero que os guste y que vayáis ganando dinerito todos. Y perdonad por el follón, pero es que me tengo que ir al cole. Así que un besito y acordaos que ya ha empezado un funcionamiento. ¡Chau! Un poquito.